Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de God of War Y bueno, seguimos aquí dentro de... el templo de Pandora Sobre Cronos, está... el templo de Pandora está atado a Cronos por unas cadenas Y Cronos está condenado, así que... uy, hay un cofre ahí, un momento Estamos en el desierto de las almas perdidas, que es donde está deambulando Cronos eternamente Y bueno, pues a partir de ahí, a ver que ocurre Vale, un momento, ¿qué hay por aquí? Vale, eh, cuidado, sube, 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 sube Sin miedo, eh, sin miedo, amigo Venga, y échale huevos Vale, eh, por cierto, en el menú también podemos mejorar la espada de Artemisa Es decir, que... es un poder nuevo, realmente, no... mierda Bueno, no pasa nada Es un poder nuevo, por lo tanto Se puede mejorar desde cero A ver, eh, empuja, eh Como mola hacer esto Vale, aquí había... esto se puede romper Efectivamente Aquí teníamos un cofre, pero es de lo azul Por lo tanto, nos da bastante igual Bueno, eh... Por aquí... Hay que ir por la izquierda, creo Porque hay algo allí A ver si evitamos caer Hay un escudo dorado en el altar Tiene una imagen de Zeus grabada Sí, 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 sí Vale, tenemos un grabado El escudo de Zeus Ah, un momento Esperad, que yo me estoy motivando El escudo de Zeus Mierda Eh, ¿dónde está esto? No es nada, no es nada Bueno, aquí tenemos la espada de Artemisa Mi prioridad era esto Pero ahora ya no sé qué hacer, eh Porque, claro, siguiente mejora Daño mayor y nuevos ataques Pero es que la espada de Artemisa Es una auténtica chetada, eh Es que estoy por mejorarla ya, tío De momento voy a esperar De momento voy a esperar Bueno, quieto, quieto Entonces Aquí ya... Bueno, hemos recogido esto de Zeus Pero yo creo que realmente No hay nada más Creo que no hay nada más Porque aquí más a la derecha No hay nada, ¿no? Efectivamente Vale, y esto sigue... Ah Vale, bien Sí, sí, hay que colocar Los dos escudos aquí De acuerdo Bueno, vamos a volver A la zona aquella Donde había una palanca Porque aquella zona A mí me dejó Petrificado Porque esa palanca No me dejó Interactuar con ella Vamos a ver si... Ha cambiado algo Pero vamos Que yo no entiendo ¿Qué ocurrió? Es aquella, ¿veis? De momento voy a seguir usando Las espadas de Artemisa Pero seguramente en algún momento Me turné Aún así con las espadas de Artemisa Ya vimos que nos dieron Muchísimos orbes rojos, ¿no? No sé si eso ocurre... ¡Eh! Ah, vale, 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 vale Yo no sé qué hice Pero hay que hacerlo Desde este lado Vale, cuidado Cuidado, cuidado Me gusta, ¿eh? Perfecto Increíble Increíble Bueno, cuidado Porque aquí no estamos solos ¡Uf! ¡Qué guapada! Bien, cerdo Me gustaría agarrarle Sin que me dé Pero no sé si se puede hacer Vale, cuidado, cuidado, cuidado Mueble joystick, mueble joystick Revientalo Ahí Tíralo al suelo No, 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 no No, no, no Pum, pum, pum Puñetazo, puñetazo Tíralo Joder, pero qué pesados, tío Bueno, pues nada Todos al suelo Vale, creo que lo ideal Es darle una patada Y luego agarrarlo Joder Si es que se me tiran Se me tiran No pasa nada No, hay prisa El otro se ha caído directamente Pumba De izquierda a derecha Vale, creo que con el ataque este es mejor Joder Joder, otra vez No paran, eh No paran De dar por culo, amigo No paran de dar por culo Pumba, pumba, pumba Al suelo Venga, cerdo Vale, aquí tenemos salud y lo otro Pero realmente no nos interesa No hay nada más por ahí, ¿no? No he visto nada Espero que no Uy, esto Vale, esto parece que no es nada Cuidado, aquí está el otro Hay un escudo plateado en el altar Tiene una imagen de Hades grabada Para mí Vale, enemigos De acuerdo, a por ellos Cuidado que se acerca la pared, eh No, tío Ya estás Corre, coño De tu madre Esto es una emboscada total, eh Estoy acojonadísimo, tío No paro, eh Tío, pero es que, nene No sé cuánto quedará Pero deja de dar por culo A ver si ataco yo algún día A trozos de mierda Labronas Labronazos Estoy cansando ya, eh Espero que se acaben ya, tío Me estoy poniendo muy nervioso, tío Joder, qué tortura, tío Es que, claro Ah, bueno Aún estaba lejos, eh Y yo preocupadísimo, tío Vale, vale Uf Vale, voy a volver para atrás Voy a ser inteligente Voy a coger esto Hostia Es que de verdad Que esto El otro cofre de monto Lo voy a dejar ahí Aunque aquí hay más Bueno, da igual Voy a cogerlos Es que al final Vale Ya está Coño Qué... Hostia, qué susto Creía que no había llegado Uf, creía que no llegaba, eh Había que hacer un doble salto Ahí Peligroso Por cierto Se me ha olvidado comentar una cosa He descubierto Que hay una escena Cuando llegamos a Atenas Por primera vez Que al fondo vemos Creo que es Ares Que, pues Todo gigantesco Ares Eh, pisoteando a los seres humanos Eh, hay una escena Que no me salió Que no se me activó Y esa escena Solo se activa Vale, ahora hay que volver por ahí Vale Esa escena solo se activa Cuando Te acercas al precipicio No sé si os recordáis El momento exacto En el que yo subí Por unas escaleras Y al fondo Se veía Ares Gigantesco Pues bien Para que Si activara la escena Yo tenía que ir Hacia el precipicio Al borde del límite Y yo no fui al borde Yo fui luego Primero que fui a la derecha Y luego fui a la izquierda Pero no pasé por el límite Entonces no se me activó una escena Esa escena Os la mostraré en el vídeo extra ¿De acuerdo? Porque haré un vídeo Con los extras que tiene este juego Pues voy a incluir esa escena Me jode mucho No se me activó Solo por esa mierda, tío Pero bueno Quiero que lo sepáis ¿De acuerdo? Ya estáis avisados Que os la mostraré también En el momento Cuando la veáis Ya os daréis cuenta De a qué me refiero Pero me da rabia, tío Es increíble esto Vale, a ver Bueno, vamos a continuar De momento Es que las espadas Hostia Es que las espadas De artemisa Me dan mucho Hostia, cuidado Me dan mucha La espada O sea, me dan muchos Orbes rojos Vale Vamos a esperar Vale Cuidado Con esta Hostia Qué guapo Hay una palanca A la izquierda Vamos a ir para ahí No hay prisa De acuerdo De acuerdo Vale Esto es para la puerta Bueno Para eso Que no sé qué es Bueno No sé qué hemos hecho Pero bueno Poco a poco Vale A ver Qué ocurre Ahí está ese cofre Pero me da igual El cofre Vale Aquí hay otra palanca Mierda Ahí me he equivocado yo No pasa nada Me la suda Juego Dame Dame duro Si quieres Vale ¿Qué significa esto? Esto va por tiempo ¿O qué coño pasa, tío? Ya no puedo tocarla más No, no Algo falla Y no sé qué es Bueno Se están moviendo Esas palancas Bueno Esas Ruedas dentadas Y baja una especie De saco Joder ¿Qué haces, tío? Me he equivocado de botón Qué cerdo Vale Creo que ya no hay nada más Por aquí Me la suda Comerme todo esto Así que me da igual No saca mucha vida Hay que meterse por aquí ¿Pero para qué? Bueno, no sé Lo iremos averiguando Pero me gusta Esta parte Muy De puzzle Habrá que averiguar Qué coño ocurre En el otro lado A ver A ver Cerdo No Los orbes rojos Creo que Te dan la misma cantidad Da igual Como los mates Si es con la espada De Artemisa o no Creo que La cantidad de orbes Es la misma Vale A ver Tengo miedo Pero ahí atrás Hay una puerta Y yo no sé Si me habré dejado algo Hostia Cuidado Joder Pero qué rápido va Qué cerdada Qué cerdada De juego, tío Vale Ahora por dónde Por la izquierda Vale Parece que aquí No hay nada Parece que no Pero yo creo Que me he dejado Algo atrás Y me preocupa Hostia, cuidado Bueno, estos son Bastante inofensivos Vale Podemos saltar Por ahí ¿No? Espera Uf Dios Qué miedo, tío La música Es increíble Vale Tercera pluma De Fenix Vale Aquí tenemos orbes Bien bonitos Mi prioridad Yo creo que va a ser Joder Me estoy equivocando Llegar a 9000 Creo que sí Bien Si me caigo Desde aquí Miedo me da No sé a dónde Iré a parar Pero No sé si hemos hecho bien En aquella zona Hemos activado Las dos palancas Pero yo no sé Si era suficiente Esto Estos son unas escaleras Creo Vale Aquí hay un cofre Pero vale Voy a recuperar salud Vale Parece que tengo Que venir por aquí Ah Que se tiene que subir Uf Cuidado Cuidado Porque esto ya Huele A trampa Bueno Pues me da rabia Os lo he dicho Lo de la escena Os la mostraré En el vídeo extra Que haremos Que será el último Vídeo de todos Ven aquí cerdo A comer No sé Si no me ha dado orbes Coño Toma Come Come Coño Cómetelo Hostia Pum Baja Pum Pum Si señor Vale Que sigan saliendo Si Me gusta Me gusta Esto se está poniendo Ya un poco agresivo No paran de salir Pero abajo Pero abajo No puedo ir ¿No? No, no, no Hay que ir por arriba Pum Bagatapum Chin Pum Nada A ver Cerdo Asqueroso Venga Venga Come Pringao Lo malo es que no me dan orbes Si los lanza así Tío Cuidado que hay más No, no No los quiero tirar Porque pierdo orbes No los voy a tirar Joder Pero se caen Madre mierda Hay que pillarlos por el lado Creo Vale Aquí hay algo No veo nada No, no Parece que no Parece que no hay cofres Por aquí Pumba Pumba No, no Voy a pillar A este cerdo Bueno, pues no quiere No quiere pillarse Que te jodan Cerdo Tírate, anda ¿Cómo me jode eso, tío? Pero intento Pero píale Por el lado Inútil Nada, es que eres tontísimo No me responde, tío Menos mal Es que la única manera De ganar orbes Es así Pero claro Dejan pocos, eh Tampoco son muchos Bueno, vamos a ver Cuidado Vale, cerdo Vale, ahora tengo que ir Por la izquierda Hay un cofre ahí abajo Sí, 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 sí Tío, cógelo Joder Dios mío, tío Qué retraso Hay que darle un golpe Con la espada Y luego Cogerlo Uf, cómo mola El paisaje Bueno, aquí Cuidado Cuidadito, eh Vamos a bajar Que hay Cuidado Menos mal Vale Cuidado que hay un cofre aquí He intentado Bajar el volumen De la música Del juego Y aumentar Un poquito El general Pero lo he aumentado Del Del OBS Que es el que utilizo Para grabar esto Y lo he bajado Del juego La música Para que las escenas También se escuchen Un poco más El volumen De las voces Porque Para estos cerdos Voy a quedarles Desde aquí Si no Coño Venga Come, cerdos A comer Bien Bueno, tenemos 20 Ya pone ahí Vale Un momento ¿Qué hago? Me meto aquí Cuidado que hay una palanca Hostia Hay un cofre abajo Vale, vale Me imagino que eso es para bajar más rápido Vale, un momentito Que he visto un cofre Y eso es importante Siempre Un cofre es alimento Vale, cuidado Vale, aquí solamente está esto Bueno, hemos tirado esa especie de cadena Para poder bajar más Bueno, rápidamente y bajar Porque si no, no bajamos Pero aquí hay un camino Hostia, tengo miedo de que se cierre la puerta Cómeme los huevos Espero poder volver Hostia, nen Vale, esto ¿Cómo era? Joder, estoy muerto Tío Es que no me acuerdo Cómo Pero no te he hecho Dios ¿Por qué hace eso? Si no se lo he pedido Vale, no sé si las espaldas de Artemisa Son más fáciles para romper esto Creo que no se pueden romper con esto ¿Cómo era, tío? No me acuerdo Pero deja de darme por culo, tío Vale, creo que sé cómo es Pero no me dejan, tío Madre mía Qué aburrimiento, colega Que solo me estoy recibiendo Yo no estoy dando golpes No me acuerdo cómo era, tío Sí, sí, sí me acuerdo Pero es que el juego no me deja hacerlo Usted puede ser tonto, tío Bueno, ya está, tío A ver, hay que hacerlo bien Ah, vale, vale ¿Pero qué ha pasado, tío? Esto sí que no lo he entendido, eh Esto sí que no lo he entendido Pero me ha gustado Vale Voy a probar a ir arriba Y ahora vamos a tener que abusar de... Hostia, eh Cuidado Aquí hay cofrecitos bonitos Vamos a abusar de... Del mana Vale, vamos a intentar recuperar salud Y cuando se empieza a complicar esto Abusamos del mana R2 Joder, si es que me cago en la madre Que lo parió No hago nada No puedo hacer nada, tío Estoy utilizando el R2 Y no puedo, tío Vete a tomar por culo Hay que acabar con las putas medusas de mierda Que me están tocando los huevos Y llevo rato de aquí Haciendo el gilipollas, tío No hago en la madre Que la parió A la cerdas asquerosa Es que no puedo hacer nada, tío No me da tiempo Da igual cómo lo hagan Siempre hay alguna más, tío Menos mal Vale, has adquirido el tirador de Atlas Menos mal, tío Lo que ha costado esto, eh Madre mía Dios de mi vida Bueno, un tirador Perfecto Dios, lo que ha costado esta parte, tío Os lo puedo asegurar, eh Bueno, tres o cuatro intentos No los voy a mostrar, obviamente Pero... Hombre Ya llega un punto en el que dices ¿Lo conseguiré superar algún día? Bueno Ya está Venga Hay que ser feliz, joder Bueno, vamos a intentar ser inteligentes Esto ha vuelto a reaparecer Es que hay algunos cofres que reaparecen, eh De acuerdo Pues de aquí ya nos vamos Bueno, tenemos cositas nuevas A ver Claro, si me da porque el juego es cerdo Pero como coño paso ahora, joder Que asco de juego, tío El problema es que cuando te dan Te echan para atrás Yo no sé si tengo que volver por aquí Pero vamos Vamos, vamos a esperar Joder, que casualidad, tío Vale, yo creo que aquí ya está todo visto Ahora que había aquí ¡Hostia, sí! Vale, eh... No sé Necesito concentración Porque no sé exactamente ¿Cómo abría esto? ¿Cómo puedo abrir esta puerta? ¿Cómo puedo coger el cofre? Me da igual Hay que saber qué hacer Y no sé qué hacer Os lo digo, eh Vete a tomar por culo Que no me ha dado, coño Joder con los putos inventos, tío Vete a tomar por culo ¿Cómo coño lo hago, tío? Es que no lo sé Estas palancas ya no funcionan O sí Oye, a lo mejor es que Ahora se ha levantado un barrote Me acabo de dar cuenta Vale, vale Vamos a intentar ir para el otro lado Espera, voy a intentar pasar por aquí Vale, creo que hay tiempo, eh Joder, no me lo puedo creer Vamos a estar aquí media hora, tío Vale, ahora qué Hostia, nene Señores, tengo mucho miedo con esta parte Tengo mucho miedo Porque ya llega un punto En el que no sé si lo voy a hacer O no lo voy a hacer Creo que no me he dejado ningún cofre, ¿no? Espero que no Espero que no Bueno, R2 A ver Bueno, media hora aquí abriendo esto Porque mi R2 es especial ¡Hostia! Sí, sí, dame, cerdo Mis juegos son muy fuertes Bueno, 33 Un buen Récord Bueno, ya está O me toca a mí O estos son Estos tienen otro color Deben ser más duros Bueno, me toca o no me toca Repito Joder Joder, son inmortales, tío Voy a tener que Voy a tener que hacer algo, tío Porque es que No, no No me hagas perder el tiempo Claro, es que si no No acabamos nunca Tendré que hacerlo así Por lo menos uno Ahora ya el tema está entre tú y yo, cerdo Bueno, pero son muy fuertes, ¿eh? Voy a tener que usar las espadas de Artemisa Porque, macho Esto está mejorado Y no sirve para nada, tío Tío, pero Si le da al círculo, inútil El juego inventa de maravilla Voy a probar esto A ver que Tío, las espadas de Artemisa Yo creo que son mucho mejor, ¿eh? Pero mucho Vale, ahí hay que pulsar algo, ¿eh? Estoy mirando alrededor Primero hay que mirar alrededor Una puerta de piedra maciza Con una greta en el centro No se ve ninguna cerradora Vale Habrá que, a lo mejor Usar el tirador En el otro lado Pero vamos a esperar Hay que romperlo todo Siempre hay algo Siempre hay algo que romper A ver, tío La cámara ayudando también No hay nada aquí Y a la derecha Cuidado Cuidado Que donde parece Que no hay nada Hay cosas Hostia, un momento Una puntería, tío Estoy pensándome lo de mejorar Las espadas Del caos O la de Artemisa Ya, ¿eh? Joder, que rabia Que me dan En el último momento Cómeme los huevos Cerdo asqueroso, tío Estoy muerto, tío Es que estoy muerto Porque es que me acorralan Como quieren en mi juego Claro, es que No es ninguna broma La dificultad Lástima que no he podido Utilizar el círculo Necesito salud Ya Juego Detéctalo Voy a mirar No hay nada que romper No por aquí Es que hay muchas grietas O sea, como ladrillos Que salen Sobresalen Y me preocupa Me preocupa Necesitaría Hostia, hay Hay un cerdo Al que tengo que disparar Vale Quizá Un momento Me cago en la madre Que te parió 50 veces al día Creo que tengo que saltar Eso parece, ¿no? Un momentito Tengo miedo Ahí abajo hay una puerta A ver, quita, coño Igualmente R2 Otra vez Esto que ¿Qué tengo que hacer, tío? Bueno, abajo Yo creo que hay que pulsarlo De abajo primero Y se activará algo Vamos a mirar Vale, vale, vale Tengo miedo Porque me va a dar, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Vale Ya sé lo que tal Como mola, ¿no? Hostia, qué pasada, tío Es una auténtica locura El juego De verdad Vale Ahora sí Ahora sí Hay que darle arriba Creo que va con tiempo Por lo tanto Sí, porque siento Que está bajando Lo escucho bajar Por lo tanto Hemos hecho bien En venir primero por aquí Para limpiar un poco El camino No, no, no ¿Dónde vas? Corre, corre, corre Qué bonito Qué bonito Dios Cómo juegan Con la escena Y que de repente Vuelvan al juego Increíble, tío No salgo de mi asombro Vale Entonces Puedo saltar Hacia la espalda Pero no llego No llego, tío Vale, no sé No hay cofres Creo por aquí No he visto ninguno Esto ¿De qué sirve? O sea, sirve para volver Pero mi pregunta es No hay nada No me he dejado nada Yo creo que no Tampoco puedo abrirlo, ¿eh? Porque yo le doy al R2 Pero el juego Ya, repito Lo del R2 En mi juego No sé qué pasa, tío Os juro que no lo detecta Y el R2 funciona Por lo tanto Si yo quiero abrir esto No voy a poder abrir No, bueno Vale, vale Nada más De acuerdo Nos vamos de aquí Necesito salud Bueno, aquí hay un cofre rojo Al menos Perfecto Y aquí No hay nada Buf Como haya un enfrentamiento Estoy muerto, ¿eh? Vale, R2 Un momento Vale, no Esto es para leer Un momento El más joven de mis hijos No reirá más Murió al servicio de su padre Murió al servicio de los dioses La construcción de este templo Se ha llevado su vida Que tu fortuna impida Que se lleve la tuya Pazos Verdes 3 Arquitecto geofilial Súbdito de los dioses Bueno, ya os he dicho antes Lo vuelvo a repetir Por si alguien no ha escuchado Lo de antes Que hay una escena Que no se me activó Justo cuando entramos a Atenas Y vemos de fondo a Ares Aparentemente Ares Gigantesco Matando y pisando A los civiles Inocentes Pues hay una escena Que no se me activó Por no acercarme al precipicio Por no acercarme al borde Entonces esa escena Os la mostraré En el vídeo extra que haremos Porque este juego tiene Extras Y haré En ese vídeo os lo mostraré Que tengo que hacer R2 El R2 siempre funciona Uff, jodado Aquí está la caja de Pandora Es el objetivo A nadie se lo olvide Vale, R2 Bueno, a ver El R2 Cuando quieras, eh Tú sin miedo, tío Te juro que yo Siempre lo estoy pulsando Joder, lo que cuesta El R2 en mi juego, tío Me cago en la hostia, tío Lo que cuesta el R2 La cabeza del hijo Del arquitecto Vale, esto va en aquella Puerta que vimos En el anterior vídeo Buah, qué pasada No hay nada más aquí dentro Esto por mejorar La espada de Artemisa Porque yo creo que es Mucho mejor que las espadas Del caos Pero, madre mía Las escaleras ¿Para qué están? No, no Salud, salud Salud Uff Qué bien, tío Vale, por aquí no hay nada Increíble esto, eh No sé cuánto llevo grabando De verdad Estoy perdidísimo En ese aspecto estoy perdido Estoy por revisarlo, eh Antes de seguir Estoy por revisarlo Aunque ahora voy a mirar Cuántos puntos tengo También de Ya de maná O sea, de maná, no De orbes Cómo mola esto Un poco de tranquilidad, ¿no? Por fin A ver lo que dura Porque aquí estamos viendo Meneo Los cuerpos desechos De aquellos que buscaron La caja de Pandora Yacían ante él Al instante Kratos reconoció Quién había sido El responsable Pues no era la primera vez Que veía la perdición Que Ares y sus secuaces Dejaban a su paso Kratos lo había vivido En sus propias carnes Años atrás El más joven Y audaz capitán Del ejército espartano Kratos inspiraba Una enorme lealtad En sus hombres Siempre había bastado Para llevarlos A cualquier batalla Hasta aquel día Los bárbaros del este Se contaban en miles Y cayeron Sobre los espartanos Sin piedad La batalla duró Apenas unas horas La disciplina Y el entrenamiento De los espartanos Apenas pudo detener La embestida De los despiadados Los soldados Se enfrentaron A una masacre Mientras su joven capitán Afrontaba el final De su brillante carrera Y de su vida Pero para Kratos La victoria Debía obtenerse A cualquier precio Aunque ese precio Fuera su alma Ahora es Destruye a mis enemigos Y mi vida Será tuya Esa desesperada Petición de ayuda Atormentaría a Kratos Durante el resto De su vida Por los dioses ¿En qué me he convertido? Me gusta como van Enlazando la historia Bueno Aquí hemos visto Que Kratos Está condenado Completamente condenado Bueno Con tal de salvar su vida Es que es así Vale Voy a intentar Cogerlo azul Y esto Pues nada Vamos a ver R2 Amigo Confío en ti Madre mía Ah Hemos vuelto aquí Ya sé donde estoy Me gusta Me gusta Cada vez más Vale Aquí también había Un cofre ¿No me he dejado? De acuerdo ¿Ahora qué? ¿Esto funcionará? Porque es que esto Ya vimos que Se abría solo Y muy rápido Ah, vale Creo que ahora Tendré que primero Ir a dejar La calavera Y luego volver aquí Hostia Vale, cuidado Cuidado ¿Qué tal? Venga, círculo ahí Cómetelo Sí, el problema De la espada de Artemisa Es la lentitud Joder Tendré que saber Tendré que saber Cuándo esquivar Y nene Yo no tengo suerte O sea, elegir malos momentos Pero en mi juego Ya estáis viendo Me pega uno Y al momento Me pega el otro Me pueden comer los huevos Tío En mi juego Es muy difícil Estoy en el nivel normal Aún así Venga, cerdo Ven aquí Nada, no puedo El círculo no se detecta Voy a tener que usar el maná Ven afuera Hay que perder media vida aquí Y es de risa La verdad Pero bueno Es lo que hay Cada uno Hace lo que puede Hostia, no, tío Se ha cerrado Pero habrá que volver, ¿no? Incestas la llave cráneo Y la cerradura Habrá que volver, ¿no? O no se puede volver ya Había un cofre ahí, tío Se lo llego a saber No, 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 no Hostia, nene Estoy moviendo esto Esto significa muerte Vamos a seguirle por la espalda Vale, hay una escalera Ahí arriba Pero Vale De momento Voy a seguirle Por la espalda Yo creo que es lo mejor Y así hay una perspectiva Más buena Porque desde aquí arriba Vemos más No paro de mirar De izquierda a derecha Pero no No encuentro nada ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, mira Hay unas escaleras Quizás sea eso Voy a seguir mirando un poco más Pero ahora voy a dar la vuelta ¿Cuánto? ¿De aquí vuelvo? ¿De aquí vengo, no? Sí, 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 sí Vale, rápido, rápido, rápido Uf, qué bien Pues yo creo que lo voy a dejar aquí No sé realmente cuánto llevo grabando Pero Hay que subir ahí arriba Es una pasada el juego, eh Aunque me estoy poniendo agresivo Pero es una pasada Y no veáis No veáis lo que disfruto, tío Vale, no puedo sumergirme No puedo bucear No descarto que haya algún cofre por aquí ¿Esto habrá que quitar, no, el agua? Bueno, no sé Porque Hay un agujero ahí abajo también Vale, hemos venido de ahí A ver cómo coño No sé cómo coño ¿Puedo subir por aquí? No puedo, eh Pues no sé qué tengo que hacer Pero para llegar hasta allí Cuidado que está bajando eso No te arriesgues ahora Espérate No creo que tenga que saltar encima de eso E ir al otro lado, ¿no? No puedo No sé, no sé, no sé Algo hay que hacer aquí Pero no sé qué es Estoy averiguando Pero No se me ocurre nada, la verdad Lo que está claro es que algo hay que hacer Y bucear no puedo No sé qué tengo que hacer Bueno Lo voy a dejar aquí arriba Porque ahora mismo no sé qué tengo que hacer Y ya llevamos un buen rato Pero yo creo que el avance ha sido bastante bueno Ha sido un vídeo agresivo, eh Joder Pero ha estado muy guapo, señores Yo de momento me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima